La misma madera Hola, buenas noches Facundo Bueno, a toda la audiencia Valorando lo nuestro Un gusto para Para mí estar Saliendo al aire en tu programa Y bueno, sí, muy contento por Por el estreno del disco Que lo terminamos de grabar Y fue todo un tema Grabarlo durante pandemia Porque lo producimos durante el 2020 Y se estrenó ahora En enero, está disponible en Spotify La verdad que muy contento Por esta nueva propuesta Por este proyecto De mostrar un poco La identidad tucumana en el folclore Me parece que eso está bien en claro Uno que pudo escuchar el disco Encuentra ciertas perlitas de Tucumán Paisajes, personajes en el disco Está muy bien mostrado Totalmente La idea de nuestro trabajo En los tucumanos Es plasmar, digamos Y dar a conocer obras de autores De nuestra provincia Y difundirlos, ¿no? Entonces la mayoría de las canciones Son inéditas Algunas no son inéditas Pero no tan difundidas Entonces también fue Una verdadera apuesta Hacer algo diferente y nuevo Por llamarlo así Y contanos un poco Quienes son los tucumanos Quienes conforman este grupo Bueno, la banda Está compuesta por cuatro integrantes Cristian Medina Es el guitarrista De la ciudad de Bellavista Julián Núñez De la ciudad de Monteros En el bajo eléctrico Darío Benditi En batería De San Miguel de Tucumán De la capital Y bueno Quienes habla El vocalista Y también guitarra base Pablo Sánchez Es mi nombre Y bueno Soy la voz Del vocalista De los tucumanos Eso también es interesante Somos cuatro Como vienen los cuatro De distintos lugares Y se juntan En este proyecto Exactamente Sí Bueno Tres integrantes Somos del interior De la provincia Y bueno Darío que es de capital Entonces También cada Cada localidad Tiene Tiene por decirle así Su Su representante Entonces fue un Un poco la idea También de la unión Entre Entre las localidades De armar esta banda Y también participaron Grandes músicos Como Rubén Cruz Que es uno de los Grandes referentes Que tenemos en la provincia Compositor Cantautor De enorme trayectoria Él le grabó obras Mercedes Sosa También participó Leo Toledo Plata Que es un pianista Uno de los mejores Pianistas de Argentina Tucumano Músico sesionista Toca con Manuel Wirthi Y grande Referente Del nivel nacional También Así que bueno Fue una producción Bastante Bastante linda Y bien Bien tucumana Sobre todo Mucha identidad Que es lo que Queríamos lograr Y como te decía Al comienzo Mostrar un poco Y dar a conocer En todo el territorio Nacional Un poco de lo que Es el folclore tucumano ¿Pesa en algún punto Seguir el camino De todos esos grandes Que recién mencionabas Mercedes Sosa Se me ocurren Los tucutucu Grandes referentes De la provincia Sí, sí Totalmente Bueno Yo hace muy poco tiempo Estoy dedicado En la ciudad De Mar del Plata Ajá Y acá En Mar del Plata Bueno Zamba de Amor y Mar Tito Segura Que es como el himno De Mar del Plata Lo hizo un tucumano Tito Segura También Así que bueno Vamos sembrando Por donde vamos transitando Intentamos sembrar Nuestra Nuestra identidad Y bueno Creo que totalmente Sí, sí La idea es Seguir ese camino De los grandes referentes Y bueno Sin perder nuestra identidad Tratando de defenderla Y de Y de ir Recorriendo El camino Mostrando un poquito Lo que Lo que somos Que nuestra provincia Realmente tiene Tiene una diversidad Y un bagaje cultural Muy importante Histórico Y grandes referentes Así que bueno También es un desafío Y un compromiso enorme Pero estamos Para asumirlo Y sobre todo En esta época No tan difícil Para los músicos independientes Como comentabas Al principio Totalmente Totalmente Sí Bueno La época Esta de pandemia Nos ha afectado Laboralmente Muchísimo Pero bueno También En parte Quizás Hay plataformas Que Que nos sirvieron Como las plataformas Digitales Entonces De algún modo También llegamos Al público La idea Es no perder Ese contacto Claro Pero sí Obviamente Se extraña Mucho El escenario Se extraña Mucho El público Pero bueno De a poco Vamos volviendo La próxima semana Tengo La primera actuación En Buenos Aires Así que bueno Los tucumanos Vamos a estar En Buenos Aires En Capital Contanos un poquito El 8 de abril En Teatro La Mueca En Capital Sí El 10 de abril En San Isidro Vamos a estar compartiendo Con la gente De Danza Viva Folclore Y el 11 de abril Vamos a estar En La Dama de Bollini Ahí en Capital También Así que bueno Tenemos la agenda Por primera vez Vamos a estar cantando Ahí en En Buenos Aires Así que Vamos a contactarnos Con el público A ver cómo nos recibe La Gran Capital Después de tanto tiempo ¿No? De quizás De no pisar escenarios Encontrarse aquí Con Buenos Aires Que para muchos No sé cómo es el caso De ustedes Es como una meta ¿No? A la cual Se aspira Totalmente Totalmente Para mí Bueno Y para Los muchachos de la banda Los tucumanos Llegar a Buenos Aires Era como un desafío Y un sueño Y bueno Ahora se va a plasmar Entonces Estamos ansiosos De que llegue Quizá el contexto No es el mejor Pero bueno Hay que disfrutarlo igual Y las condiciones Igualmente van a estar dadas ¿No? Se va a cuidar Se van a respetar Los protocolos Para que todos puedan Disfrutar una linda jornada Sí, sí Totalmente Totalmente Vamos a cumplir Con todos los protocolos De seguridad Y bueno Este Más en estos tiempos De cuidarnos Pero intentando Tener otra vez El contacto Con el público Así que bueno Esperamos que Que la recepción Sea la mejor Y bueno Vamos a entregar Todo de nosotros Costó muchísimo Eso ya Lo sabemos No tenemos ninguna duda Este disco Pero ¿Qué sensaciones Te atravesaron el cuerpo Cuando finalmente Consiguieron terminarlo Y tenerlo Ya listo Para escuchar? Y bueno Es muy emocionante Porque la verdad Que bueno Es nuestro primer disco Y bueno Trabajar durante Todo el proceso De grabación Durante la pandemia Fue todo un desafío Un odisea Porque no podíamos salir De nuestras casas Pero Demoramos mucho más De lo que quisimos Hacerlo Pero Pero lo disfrutamos Así que cuando salió Fue todo Todo un Un disfrute Digamos Un momento de gozo Y de alegría ¿Cómo puede hacer la gente Para escucharlo? Bueno El disco Está disponible En Spotify La misma madera Se puede poner El nombre del álbum La misma madera O el nombre de la banda Los Tucumanos Muy bien Y también está disponible En Youtube Los Tucumanos Folk Es el canal O si no Los Tucumanos La misma madera Y ahí sale El disco Ya para que lo puedan escuchar Recordanos entonces Las fechas Que se vienen próximamente Así estamos atentos Y por supuesto Las vamos a recordar Aquí en el programa Perfecto 8 de abril Teatro La Mueca Ciudad de Buenos Aires 9 Perdón 10 de abril En San Isidro Con Danza Viva Folclores Y el 11 de abril En La Dama de Goyín Y también Ciudad de Buenos Aires Perfecto Pablo Muchísimas gracias Por estos minutos Hace un ratito Escuchábamos En La Misma Madera El título El tema Perdón Que le da título Al disco Bien Bien Sí ¿Qué significa? Una chacarera De La Misma Madera Bueno Yo creo que Ahí sintetizamos En ese título La Misma Madera El Tucumano El trabajo Engloba eso El producto Del disco Es La Misma Madera Que lo hicimos Con La Misma Madera Todos tirando Para el mismo lado Y buscando Un mismo propósito Así que Bueno Por eso también El nombre del disco Creo que todos Pusimos Un poco Para Para Y dándolo mejor Para que Para que sea Un disco Que nos represente bien Entonces De ahí el nombre Y bueno La Chacarera También Hermosa La letra De Rubén Cruz Y la música De Negro Leiva Ramón Leiva Y ahora Y ahora nos vamos A despedir Con La Veloriana Contanos un poco De que se trata Bien La Veloriana Es una obra De Andrés Lolo Fernández Que es un compositor Tucumano también Donde él cuenta Narra Cómo Es su deseo Digamos El día que él Muera Cómo quiere Que sea su velorio Llamaba mucho La atención eso Y bueno Ahí en la letra Cuando la escuchen La van a entender La verdad que Es un chacaredón Está muy lindo Y bueno Bastante compleja también Hablar de un velorio Así que bueno Ese es el deseo Del compositor Quiere que Que respeten Lo que dice La letra De su chacared Así que bueno Ahí Espero que la disfruten Ahí está bien marcada Esta intención De la que hablábamos Antes De darle el lugar Y el espacio A los compositores Y autores Tucumanos Exacto Ese es el objetivo Totalmente Pablo Muchísimas gracias Un placer esta charla Y pronto Nos encontraremos Bueno Muchísimas gracias Facundo Saludos a toda la audiencia Ahí estaba Pablo Sánchez El vocalista De Los Tucumanos A quien Tuvimos En esta Gran E interesante Nota En Valorando Lo Nuestro De Los Tucumanos De Los Tucumanos De Los Tucumanos De Los Tucumanos ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? A la audiencia